¡Hola! ¡Buenas! ¿Qué tal? Fundamentalmente agradecer cómo están trabajando todos los servicios de salud, que están dando de sí más de lo que pueden, sin horarios, sin pedir nada a cambio. Agradecerle a los alcaldes de la zona y al presidente de la comarca también la colaboración e igualmente que a la Guardia Civil, a la Policía y a todos los ciudadanos, porque la verdad es que la respuesta ha sido rápida, pero la respuesta de los ciudadanos y la colaboración ha sido extremadamente eficaz y quiero transmitirles desde luego mi cercanía y mi agradecimiento por cómo se han comportado y desde luego ofrecerme para todo aquello que sea necesario que lo tengan en cuenta para solicitármelo, porque en estos momentos hay determinadas comarcas y determinados pueblos que evidentemente necesitarán algún refuerzo por parte de salud pública, por parte de sanidad. Ella ha querido acercarse directamente hacia los centros de salud donde se han encontrado los focos y estamos esperando para tener una reunión con ella, para que nos dé directrices, porque está todo delegado tanto a salud pública como a sanidad y estamos a su disposición para intentar controlar lo mejor posible estos focos y que no vayan a mal y se solucionen lo antes posible. Pues el Gobierno de Aragón yo creo que ha tenido una actuación rápida, ha sido capaz de detectar las posibilidades de transmisión comunitaria detectando y controlando los brotes muy tempranamente. En ese sentido creo que estamos haciendo un esfuerzo en realización de pruebas de PCR de forma masiva a todos los posibles contactos para fundamentalmente evitar la transmisión comunitaria. Tengamos en cuenta que pasamos a nueva normalidad el viernes y ya en ese momento comuniqué que era una situación dinámica, que era muy posible que tuviésemos que tener alguna actuación diferente porque la situación epidemiológica no era en absoluto estable. En ese sentido, el mismo sábado ya detectamos la posibilidad de unos brotes que no podían controlarse porque tenían riesgo de transmisión comunitaria y creo que la actitud más responsable ha sido en poner medidas de distanciamiento social pasando estas comunidades y estas comarcas a fase 2. La situación en cuanto a la gente en general, pues hay todo tipo de sentimientos. Hay incertidumbre, hay cabreo, hay gente resignada y entienden que esto es una situación pues que tarde o temprano podría ocurrir. Pero bueno, la gente lo entiende y saben que primero es la salud y que hay que poner todas las medidas necesarias para que esto no vaya más y que se solucione lo antes posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!